Con la misma lista de reclamos, estudiantes de las 8 normales de Michoacán marcharon nuevamente en Morelia para exigir al gobierno del estado la absolución de los 49 normalistas que están sujetos a proceso penal. Ha habido audiencia tras audiencia, pero sin resolución. Nosotros lo que queremos es que se nos resuelvan nuestras demandas y la absolución de los compañeros que en este caso llevan el proceso jurídico. En su recorrido hacia Palacio de Gobierno, reclamaron que las mesas de diálogo no se han reactivado porque no hay quien resuelva sus peticiones. Las mesas de trabajo en sí no se han retomado, derivado de que no hay personas que determinen o den la solución pertinente a lo que en su momento se ha manejado. Reclamaron que la policía estatal los frene cuando intentan llegar a la ciudad a bloquear vialidades. No es justo que se nos esté prohibiendo el derecho a la expresión, que se nos esté encerrando para poder venir aquí a manifestarnos. Amagaron que Morelia seguirá con marchas, que se definirá en tanto no prospere el diálogo con el gobierno. Dar a conocer a la sociedad realmente quién es que nos gobierna y cuál es la política represora que utiliza para llegar al método de una solución. Afuera del Palacio de Gobierno, los normalistas gritaron consignas y a las 16.30 horas se dispersaron y dejaron libre el paso a los vehículos. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa, Cuasar TV.